Hoy les vamos a explicar un poco qué es esto. Por un lado, compas, esto es lo que nosotros llamamos mística y que tiene que ver con un momento de inicio de actividades, de los encuentros entre compañeras y compañeros. Una mística es para fortificar la idea de todo lo que vamos a hacer hoy. Bueno, nosotros lo aprendimos del movimiento de los sin tierra de Brasil, que cada actividad que hacen la empiezan con una mística. Ayer las compañeras se hicieron y hoy vamos a hacer la que nos corresponde a nosotros como plenario federal de las organizaciones libres del pueblo a resistir y luchar. Esto que ven aquí son compañeros y compañeras que lo han dado todo. Por la libertad, por la justicia, por la independencia en nuestro país, por la soberanía y por el socialismo. Son compañeros de todas las épocas. La mayoría de ellos han caído en combate, otros han sido secuestrados, asesinados, pero todos han dejado un legado, todos han dejado una mística precisamente para que todas y todos hoy estemos aquí, no solamente aquí, sino en las calles, luchando, con las mismas banderas que estos compañeros pelearon. Yo no los voy a nombrar porque sería realmente una arbitrariedad, pero ustedes pueden, después que terminemos, pasar y mirar a estos compañeros e inspirarse en la lucha de estos compañeros y compañeras. Aquí hay dos compañeros y compañeras que están vivos. Gracias. Gracias.